Rambeutita Oz, señora es amiga Oz. Vamos a la Credit Store. ¿Por qué? Porque tenemos 131.000 créditos y nos va a servir para comprar 5 armas y 5 personajes. Vamos a ello, claro, claro que vamos a ello. Vamos a ir hasta abajo del todo. Vamos a ir hasta abajo del todo. Y vamos a buscar las 5 armas violetas. Primero acá, nada, nada, nada. Vamos bien, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y acá la primera, la ICR-1 Crimson Knife. Ahí tenemos la Crimson Knife. Vale. Otra vez hasta abajo del todo. Otra vez hasta abajo del todo. Y la Faro, Farahov, ¿no? A ver, vamos a ver bien, sí. Nada, nada, nada. Nada, nada. Y sería esta la próxima. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. La tenemos. Continuamos. Otra vez. Por acá estábamos. Vamos a darle. Y sí, la Cromatic City LK-24. Este arma particularmente tenía ganas de tenerla. Ve al Tiger. Qué bueno que está. Cromatic City. Ciudad Cromática LK-24. Vámonos. Su presentación. Vuelta. Y continuamos. Vamos tres. Nos quedan dos. Nos quedan dos. 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 presentación y ahí la tenemos continuamos ok la última la quinta y después los personajes cinco personajes y así hacemos como parezca un pase de batalla yo creo que era esa que nos cruzamos la quinta arma es el locus plasma explosión o explosión de plasma vamos a darle y ahí tenemos al locus plasma explosión continuamos vamos para atrás y ahora 5 personajes vamos hasta abajo del todo por si las dudas no perdamos nada no se nos pase nada bueno no empiezan más arriba de los personajes vamos tranquilamente tranquilamente esta va a ser la próxima arma después voy a volver a juntar 130.000 y hacemos lo mismo cinco armas y cinco personajes vamos joder que estaban arriba los personajes acá estaba este 1 operaciones especiales 4 urban funk de un lado de atrás el otro perfil de frente ahí lo tenemos continuamos yo creo que es ese celeste ya no hay más y es ese es ese este sería el segundo personaje profet blue hype vale lo estamos viendo de frente vamos de un perfil lo vemos de atrás y lo vemos el otro perfil un poquito más costadito y ahí está profet continuamos a ver creo que ahora viene que yo tenía ganas de tener que es este que parece tiene los colores de boca por eso me gusta y si sin lugar a dudas es el que yo quería con este sería el tercer personaje acá lo tenemos a bailar bail out follow follow the map follow the map siguiendo el mapa follow the map ahí está lo tenemos de frente de un perfil de atrás y del otro perfil ahí está el amigo bail out este era el tercero ¿no? bueno el cuarto y el quinto nos quedan dos este sería el cuarto y no hay más mercenario 2 fatal bloom lo vemos de frente tiene la boca medio a lo estalón el chabón este ¿eh? ojo lo vemos de perfil lo vemos de atrás y lo vemos del otro perfil y ahí lo tendríamos y al no quedar más personajes ya tenemos los cuatro que había estamos viendo me voy a comprar un llavero pero el llavero no voy a respetar de ir de abajo no, quiero este directo no, no, no eso no quiero este llavero directamente después vamos a comprar los otros pero este, este quiero que tengamos a Anubis en nuestra colección de llaveros y lo tenemos claro que sí ahí está y ahora nos quedan mil ciento veinticinco no nos interesa comprar absolutamente nada así que ya estaría Rambiutita Oz señora es amiga Oz hicimos ahí un mini pase de batalla en el Credit Store nos vemos en el próximo Credit Store no nos vemos en el próximo no nos vemos en el próximo no nos vemos en el próximo